Soy Hernán Eisenberg, soy militante de Boca's Pueblo, militante de la coordinadora de hinchas y soy socio e hincha fanático del Club Atletico Boca Junior. Boca's Pueblo nace en 2012, es una organización de hinchas, socios y socias de Boca Junior y se organiza justamente para intentar recuperar el club para socios, socias, hinchas y vecinos y vecinas del barrio de la Boca. Con muchísima dificultad porque Boca hoy es un club bastante privatizado en un montón de instancias y porque lo que nosotros estamos intentando requiere de una complejidad porque lo que estamos intentando es recuperar el club. Para nosotros el barrio es uno de los pilares. Nosotros siempre defendemos en Boca's Pueblo cuatro pilares. El barrio es uno de ellos, los otros tres son la hinchada, los colores y el estadio. El barrio para nosotros de la Boca y el Club Atletico Boca Junior son imposibles de disociar. Para nosotros son una sola cosa. El barrio pertenece a Boca y Boca le pertenece al barrio y tanto vecinos como vecinas del barrio tienen que poder participar porque el barrio se fundó con esa finalidad, con la idea de ser una asociación civil sin fin de lucro para que el barrio tenga actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales, políticas y eso es lo más importante que tiene para nosotros y que tiene que recuperarse. En algún momento se perdió. Entendemos que no fue hace tanto, que el macrismo tuvo mucho que ver en esa pérdida de identidad y para nosotros es importante recuperarla. Por eso entendemos que el barrio tiene que participar del club y el club tiene que participar del barrio. En algún momento el club tenía abiertos sus vestuarios para que los vecinos y las vecinas se puedan bañar cuando tenían dificultades. Había copas de leche y ollas populares. Había un espacio para que el barrio entrara al club, viera la cancha, viera los entrenamientos. Hoy eso se perdió definitivamente. Incluso había atención médica gratuita porque los médicos del club, que el médico paga una salud importante porque tiene que atender deporte de alto rendimiento, los médicos y las médicas del club atendían gratuitamente a los vecinos y las vecinas y hoy eso no está pasando más. Y eso se perdió o no se perdió hace tanto. No estamos hablando de una cuestión nostálgica de nuestros abuelos o bisabuelos. Estamos hablando de algo que pasaba hasta el año 95 cuando Mauricio Macri asumió como presidente del club. Y ahí se perdió todo. Entendemos que el fútbol es un gran negocio a nivel mundial y como el fútbol es un gran negocio, el problema que pasamos a tener es que el negocio del fútbol se comió el proyecto club, que era la asociación civil sin fines de lucro. El fútbol debería ser una actividad más. No necesariamente... O sea, me encantaría discutir sobre el negocio del fútbol y sobre cómo se reparte esa torta. Parece que estamos muy lejos de eso y esa derrota la tenemos asumida. Pero el club hoy se está comiendo los otros espacios del fútbol, hoy se está comiendo los otros espacios del club. Nosotros formamos parte de la coordinadora de hinchas con esta perspectiva de defender el asociacionismo civil sin fines de lucro porque entendemos que es clave para la vida social de la gente. Nosotros creemos que poder organizarse en relación a un deporte o a varios deportes o a la actividad cultural o a la actividad social es un derecho humano. Nosotros básicamente creemos que el deporte es una instancia social de reunión y de colectivización de la vida que es fundamental y que a veces nos olvidamos que siendo trabajadores y trabajadoras tenemos que tener derecho a una vida social, a una vida cultural, a una vida recreativa. Pareciera que el ocio, la recreación, la vida social, la vida cultural no existe o solo queda para los que tienen la oportunidad de pagarla. Y los clubes en Argentina habían hecho mucho contra eso. Habían ocupado ese lugar, ese lugar de darle al vecino y a la vecina la posibilidad de instancias recreativas, culturales, sociales, deportivas. Con la módica suma una cuota social que no implicaba un gasto, no era un gasto familiar sino que era una cuota social para poder financiar las actividades y que quien no lo podía pagar había becas y había forma de subsidiarlo. Incluso el Estado intervenía, los Juegos Evita, los torneos, la creación de federaciones deportivas. Todo eso fue uniendo y entrelazando a la sociedad argentina y el club es un pilar de la cultura argentina. Hoy por hoy yo creo que le preguntás a cualquier argentino o cualquier argentina de cualquier lugar del país y entiende al club como parte de su vida porque en el club o hizo deporte o se enamoró o participó de los bailes o incluso fue a estudiar o fue a participar de esa vida y que eso nos permitía a nosotros y a nosotras entender a la vida de otra manera, de una manera más social, de una manera más compartida. Y desde ese lugar más romántico, si se quiere, que nosotros empezamos a militar por el club y que entendemos que incluso es un espacio que las organizaciones políticas abandonaron, decidieron relegar. Y en donde ahí lo que se instaló fue el mercado, fue los empresarios, los representantes de jugadores, las empresas publicitarias, se instalaron las mafias. Y nosotros vemos que la manera de participar de la vida social del club resuelve un montón de situaciones. Y apostamos a eso. Y no es ni nostálgico, ni añorando pasados tan lejanos, sino que nosotros siempre decimos lo mismo. Lo hablamos desde Boca porque empezamos a organizarnos en Boca y no creemos que sea casual. El barrio de la Boca y Boca tuvieron siempre esa historia. Hay un periodista incluso de Tice Sport, porque se meten ahí y las contradicciones aparecen. Un periodista de Tice Sport que es hincha de Boca, que dice, más allá de que gobierne quien gobierne en Boca, Boca es, fue y será pueblo. Y lo dice porque incluso jugando con ese término, él decía, lo dijo en Tice Sport, pero en horario central, dijo, incluso quienes más pudientes y van en auto y no conocen el barrio y no lo pisan y no lo recorren, sin embargo van dos horas a ver el partido de Boca y en ese momento se sienten pueblo, aunque no lo sean, aunque sean empresarios, aunque sean de la clase alta, ellos van esas dos horas a actuar como si fueran pueblo. Y nosotros en Boca Pueblo somos pueblo todo el tiempo y entendemos que Boca tiene que ser pueblo todo el tiempo y queremos reconstruir esos lazos que se fueron perdiendo. Es una frase con la que firmamos los primeros volantes, es una frase obviamente llevarista que nosotros empezamos un poco con esas ideas, a tratar de construir un futuro club como el que nosotros queríamos y entendemos que para eso hay que organizarse y luchar. Digamos, básicamente por eso usábamos esa frase y en eso estamos de acuerdo y eso es lo que estamos intentando también dentro del fútbol, empezar a generarlo, digamos, de empezar a generar un activismo y una militancia, recuperar en realidad una militancia, no es iniciarla, porque si no, desconocemos que dentro de los estadios hay una... como en todo espacio donde se mueve, donde nos movemos las personas, hay militancia, hay interacción con esa vida que uno está viviendo y las canchas no son la excepción, simplemente que no se muestran a veces. Y eso es lo que nosotros queremos empezar a darle forma y a darle vida. Nosotros, por ejemplo, en estos dos años de recorrido con la coordinadora de hinchas, nosotros, junto con Bocas Pueblo, hemos descubierto que en todas las canchas, o en casi todas las canchas, una bandera contra el 2x1, en todas las canchas se intentó o se mostraron carteles y manifestaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, en todas las canchas del fútbol argentino se intenta recordar cuando son las fechas de Malvinas, cuando son instancias que son de la política y que aparecen en los estadios, en todos los estadios hubo y habrá manifestación política, y nosotros la reivindicamos, la reivindicamos no desde un lugar partidario, no porque estemos en contra de los partidos, sino porque nos representan distintos partidos o cada uno le representará el suyo, sino porque nosotros vemos que donde haya... nosotros entendemos a la política como la capacidad de transformación, y si la política es la capacidad de transformación, y somos hinchas o socios, socias, que vemos que en nuestro club hay que transformar algunas cosas, necesitamos de la actividad política y de la militancia política y la reivindicamos. La coordinadora de hinchas es un espacio que como Bocas Pueblo tenemos el orgullo de haber fundado con otras organizaciones, en su momento éramos cuatro, junto con una agrupación de Gimnasia La Plata, una de Atlanta y una de Argentinos Juniors, y eso fue en mediados de 2016, y en noviembre del 2016 hicimos una primera actividad efectivamente contra las sociedades anónimas deportivas, fue lo que nos nucleó, fue lo que nos reunió, y cuando empezamos a discutir sociedades anónimas deportivas decía, che, esto no alcanza, nos queda poco hablar de sociedades anónimas deportivas, tenemos que hablar de cuál es el rol del hincha dentro del fútbol y dentro del deporte, y empezamos a discutir sobre las cosas que nos unían como hinchas y la identidad del hincha, que no es un espectador, el espectador solo mira, observa, no es un cliente, porque el cliente consume y nosotros no consumimos nuestros clubes, sino que los vivimos, y desde ese lugar somos hinchas, y esa particularidad que el hincha tiene, la tienen todos los clubes. Nosotros obviamente podemos empezar a chicanearnos y a divertirnos sobre cuál es el mayor hincha o de dónde, y yo voy a estar siempre de acuerdo de que la mejor hinchada del mundo la evoca, pero sabemos que somos hinchas, y que en ningún club hay espectadores ni clientes, y de ese lugar empezamos a pensar como hinchas que de esa identidad tenemos que defender entre todos y todas, y hay un montón de cosas, no solo los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, sino también la posibilidad del derecho a ver nuestros equipos por televisión, la posibilidad de discutir la igualdad de género dentro de los clubes, la igualdad de disciplinas para balones y mujeres, que exista fútbol femenino, vole femenino, básquet femenino, que existan disciplinas porque hay clubes que las están cerrando, Boca por ejemplo, que existan espacios para que los hinchas pudiéramos pagar precios módicos que pudiéramos costear para ir a nuestros estadios, que existan más populares, poder discutir los operativos de seguridad, los operativos en los estadios, porque pareciera que se resuelve el problema de la seguridad con más policía, nosotros podemos dar fe que cada vez que hay más policía hay más problemas, y no más soluciones, que las soluciones las vamos a encontrar organizando a los hinchas y permitiendo más banderas, más bombos, más color, no menos. Queremos discutir sobre la vuelta de los visitantes, queremos discutir sobre la federalización de nuestro fútbol, sobre la participación más federal del fútbol, queremos discutir AFA, qué es la AFA y a qué se tendría que dedicar, y no solo AFA sino las federaciones de los otros deportes, entonces todo eso veíamos que nos implicaba, queremos discutir el precio de las camisetas, ¿por qué no? Si las camisetas son de nuestros clubes, y los colores los llevamos con dignidad, y va más allá de la marca, va más allá de la publicidad que tenga. Queremos discutir por qué. Todo eso se va armando, y bueno, hoy por hoy tenemos el orgullo de haber nucleado más de 35 clubes en Argentina, no solo en Capital, sino en Provincia de Buenos Aires, y también en Córdoba y Santa Fe. Estamos esperando participaciones tucumanas, salteñas, mendocinas, y estamos creciendo en ese espacio, y queremos seguir creciendo. Y lo hicimos porque entendemos que los clubes, siendo sociedades anónimas deportivas, ahí es donde no hay forma de discusión alguna, porque las sociedades anónimas deportivas son empresas que se dedican al fútbol, y nosotros queremos clubes que no piensen en su dedicación, sino que abran espacios de participación, y que los mismos socios y socias de los clubes decidan en conjunto para qué quieren que existan los clubes, y por qué tienen que existir los clubes. Porque cuando le relegamos ese espacio a los empresarios, y a la derecha también, ¿por qué no? Que dice que no hace política, pero hace política, y cómo no, no es casual que el presidente de la nación argentina haya sido presidente de Boca primero. No lo vemos casual. Y por eso, Boca es pueblo. Pero lo que nosotros entendemos es que la propuesta política del macrismo no solo es neoliberalismo, sino es un conservadurismo que en Argentina no existe hace 200 años, y que va hasta por lo más esencial. Y en eso más esencial están nuestros clubes. Ni siquiera la dictadura pudo combatir a los clubes, la última dictadura militar, ni bien asumen la Junta Militar, sacan por Radio Nacional los comunicados estos en donde se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, búsquenlos y busquen cuál fue la primera aprobación. La primera, el primer decreto de facto en donde aprobaban lo que aprobaban era el fútbol y los clubes sociales. No pudieron ni la dictadura atacar al fútbol y atacar a los clubes sociales. Obviamente sí tenían que aprobarlo, porque como vivíamos en dictadura, si no lo aprobaban ellos, no se podía practicar. Pero lo tuvieron que aprobar porque entendían que ahí es donde hubiesen perdido esa base social, porque incluso las dictaduras necesitaban una legitimidad. Y esa legitimidad que tiene Macri hoy a través de los votos le está permitiendo avanzar sobre algo donde no tiene legitimidad, porque los clubes tienen su propia decisión. Y entonces ahí es donde como presidente de la Nación no debería poder involucrarse. Y se involucra. Nosotros ahora sabemos que antes o durante el Mundial el Congreso va a debatir una ley de sociedades anónimas deportivas y exigimos a los diputados y a las diputadas que se acuerden de su infancia, de su adolescencia, del club al que hayan participado y si quisieran que su club sea una sociedad anónima deportiva. Nos encontramos de todas las categorías también y con distintas realidades, porque por ejemplo la SAD, las sociedades anónimas deportivas, afectan a Boca de una manera y afectan a Deportivo Español de otra. Pero a todos nos afecta. A Boca lo afecta en que Boca hoy es una empresa en sí y tiene cerrados los accesos a los socios y a las socias. Y es una empresa casi te diría multinacional con ganancias siderales. Deportivo Español es una sede hoy en términos empresariales. Y es un predio que la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, perdón, quiere ocupar para sus actividades. Y entonces tiene derecho a hacerlo porque es un predio de la ciudad. Y entonces como ciudad deciden que es más importante un espacio para que los cadetes se instruyan, los cadetes de la Policía de la Ciudad se instruyan y no un lugar de actividad social, recreativa y cultural para 2.500 pibes y pibas de los barrios más atacados de la ciudad, como son Bajoflores, Lugano, o están poniéndole precio inmobiliario a los estadios. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo en la coordinadora. Si vos te parás en el estadio de Argentino Junior, que es en la Paternal, que es muy cerquita del centro geográfico de la ciudad, y caminás 15 cuadras para el lugar que quieras, te vas a encontrar con otro estadio. Eso para el mercado no es negocio. Porque hay muchos estadios con poca gente, según ellos, porque cada uno va a ver a su club. Y encima los visitantes no pueden ir. Entonces, el mercado que dice, bueno, cerremos más clubes, y entonces que los hinchas se aglutinen en menos clubes y desean más. Y entonces tenemos para vender los estadios que no se llenan. Y entonces, si no quieren desaparecer como clubes, que compartan los estadios. Pero los estadios son parte de la vida social del club. Y ahí se genera una contradicción entre el mercado que quiere cerrar clubes, que quiere vender estadios, que quiere privatizar toda la vida deportiva, y los socios y los hinchas que lo que queremos es hacer nuestro club. Porque lo amamos. Y porque no nos importa que a 15 cuadras haya otro. De hecho, justamente a 15 cuadras hay otro, porque a 15 cuadras está el límite del barrio. Y entonces no es lo mismo ser de Floresta que ser de Paternal, o de Caballito, o de Villacrespo, o de La Boca. No es lo mismo. Y entonces, si no es lo mismo, cada uno merece tener su club. En el sur de la provincia de Buenos Aires, en lo que es el Conurbano, hay 82 clubes. Bueno, ¿por qué no hay lugar para todos? ¿Quién decide que no hay lugar para todos? ¿Cuánto vale la vida de cada hincha, de cada socio, de cada socia, el club al que pertenece? ¿Quién es el gobierno, o en este caso Macri, o quienes quieran vender los clubes? Digo, porque Defensa y Justicia lo quiere vender. El presidente de Defensa y Justicia hoy dice que, si le permiten ser sociedad anónima, ya tiene tres compradores. Es el presidente del club. ¿Cómo ese presidente va a defender los intereses de los hinchas y de los socios y de las socias? Ahí es donde queremos entrar a discutir. O sea, ¿es el mercado o nosotros? Nosotros decimos eso, la grieta, nosotros la marcamos ahí. O son los empresarios, o somos los hinchas y los socios y las socias. Ahí es donde nosotros queremos discutir por qué creemos que es un derecho. Creemos que es un derecho porque el fútbol es un derecho, porque la práctica social y deportiva es un derecho. Y porque que eso sea televisado implica que más gente quiera participar. Porque los ídolos no son ídolos porque valen millones de pesos. Los ídolos son ídolos porque es masivo, porque es participativo y porque nos vemos reflejados en eso. Si nosotros le impedimos al hincha que vaya de visitante, si le impedimos al hincha que vea el partido por la tele, si le privatizamos el club, si tiene que pagar cada vez más caro para entrar a la cancha, lo que va a generar es que haya menos gente siguiendo ese deporte o siguiendo esa actividad. Y eso va a generar que haya menos gente viéndolo y que haya menos gente construyendo ídolos. Y tarde o temprano, ¿saben qué va a pasar? No va a valer nada. Porque esas piernas que hoy valen, o esas manos para otros deportes, o esos cuerpos que hoy tienen esos precios exorbitantes, los tienen porque nosotros estamos mirando. El problema es que con el fútbol lo que van a matar no es solamente el negocio y el mercado que ellos construyeron, sino que van a matar la pasión y los sentimientos y el amor que a nosotros nos genera. Porque con la coordinadora siempre decimos a cualquiera que le preguntemos, yo acá veo un montón de caras, yo le pregunto a cada uno de ustedes de qué club es hincha, todos me van a saber contestar algo. Alguno me dirá, no puedo ir a la cancha, no voy, dejé de ir, no lo sigo. Acá no importa, varones, mujeres, chicos, grandes, adultos. Yo puedo asegurar que de cada 10 personas, 9 o 9 y media son hinchas de un club. Y eso no lo tiene nadie. Y eso lo tenemos que defender. Y para eso está la coordinadora de hinchas. Para demostrarnos a nosotros que si somos hinchas, tenemos que estar en contra de los empresarios que están queriendo nuestros clubes. Y eso no lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!